Vamos a contar cómo corregir la altura del puente del chelo, que es lo que mide la altura de las cuerdas. Que no se mide precisamente a la altura del puente, sino que a la altura del diapasón. En ese sector, si lo vemos ahí en su sección, donde podemos ver que las diferentes cuerdas, es decir, desde la A hasta 2, tienen ciertas alturas ideales, las indicadas ahí. Las de mi chelo están bastante más altas, las alturas donde se disparan entre 1 y 2 o 3 milímetros, de eso que debiera. Por lo tanto, habría que rebajar la altura, que en el estado ideal serían esas medidas. Ahora, esto no es tan como llegar a lo bruto y llegar y cortar las patas del puente, porque la superficie del chelo, que es curva, haría que en el minuto donde uno lo pone bien, que harían holguras y el puente tiene que ajustarse perfectamente con la superficie del chelo para poder transmitir el sonido. Así que lo que uno hace es poner una lija y de ahí ir lijando exactamente en ese sector de la superficie para poder bajarlo. Ahora, dado que en este caso había que bajarla más de un lado que del otro, eso inevitablemente iba a implicar que el puente, al rebajarse, se iba también a inclinar un poquito, con un efecto bastante imprevisto en lo que pudiera ocurrir, como vamos a ver después más adelante. Entonces, esto implica tener que usar lijas. Para este efecto voy a usar dos lijas, una de grano 150, que es más bien un grano medio, y una de grano 400, que es muy, muy, muy finito, para dar la terminación final. Ahora, la lija, por supuesto, no se puede poner de inmediato arriba del chelo. El riesgo de poder rayar el barniz es altísimo. Se sugiere habitualmente poner una tela entre la lija y la superficie del chelo, pero a mí me parece que la tela puede ser un poquito alta, exagerando un poquito la altura que deberá ser. Así que voy a optar por usar un papel, simplemente. Y dado que la superficie donde se va a lijar no es muy grande, de hecho es muy, muy pequeña, basta con usar un pedazo de lija chico, que es lo que estoy haciendo, que es fundamentalmente cortar un poquito la lija de un tamaño que sea bastante razonable para poder fijarlo sobre un papel y luego ese papel con la lija ponerlo arriba del chelo para tener la referencia. Ahora, para fijarlo al papel hay un problema práctico, que es que cuando uno utiliza esta cinta de scotch no se pega en el grano de la lija. Por lo tanto, la alternativa que utilicé fue usar estas cintas bastante más gruesas y ponerla a todo alrededor de la lija, haciendo como una especie de anclaje o de marco para que de esa manera no se pudiera correr. Es bien importante que quede muy, muy firme la superficie sobre la que uno va a trabajar porque si no, si se va corriendo a medida que uno mueve, dado que el movimiento es muy, muy pequeño, se hace mucho más difícil de poder trabajar. Entonces, de esta manera, enmarcando muy bien la lija, además no quedan superficies que puedan rayar por error y de esa manera hay mucha más seguridad respecto de poder trabajar con esta alternativa. Finalmente, termino de hacer el marco y ya tengo armado esa lija que ya no se va a mover. Bueno, el chelo, por supuesto, hay que trabajarlo en una superficie firme y que sea acolchada. Por su forma, evidentemente, que hay que poner algo para darle un poquito más de estabilidad. No se requiere una tremenda, tremenda estabilidad, pero por lo menos sí algo que dé más firmeza para poder tener confianza en el trabajo y en el movimiento. Una vez ya ubicado, por supuesto que lo que hacemos es soltarle las cuerdas y vamos soltando desde las clavijas. Así como siempre se sugiere poner las cuerdas del medio primero, aquí también vamos a soltarlas de los extremos primero. O sea, la cuerda do y la cuerda la son las primeras que suelto para que las del medio sigan manteniendo un poco de tensión todavía. Y luego suelto las otras. Puede que dé lo mismo en realidad, pero era para darle un cierto orden. Sí, es muy importante en el minuto cuando uno saca efectivamente las cuerdas tener la precaución de que las cuerdas no se nos suelten de la mano porque pueden pasar a llevar el barniz del chelo. Ahí saco un pequeño matalobos que hice artesanalmente hasta que me llegue mi matalobos más formal. Y como ven ahí, voy sacando cada una de las cuerdas y con mucho cuidado las voy poniendo en la superficie de la mesa acolchada. Ahí claramente no tuve tanto cuidado y se me cayó el puente arriba del chelo. Más bien preocupado de que el cordal no golpeara el chelo. Pero evidentemente no ocurrió ningún percance. Sacamos también el cordal para poder trabajar bien. Y aquí podemos de hecho aprovechar esta misma instancia para todos los microfinadores soltarlos y dejarlos lo más abiertos posible. En este caso no los tenía tampoco tan apretados, pero siempre es bueno aprovechar como en cada cambio de cuerda, poder soltar todos los microfinadores y de esa manera la cuerda tenga un poquito menos de estrés cuando se está trabajando. Ahí saco mi matalobos artesanal. Y con esto ya tenemos la superficie despejada, despejada, pero no limpia. Como ven ahí, tenemos harta suciedad, ¿verdad? Sin embargo, claramente se ve como la suciedad queda recorriendo las patas. Pero lo que les quiero mostrar acá es un pequeño brillo donde se indica cómo el barniz se dañó un poquito con la presión de la pata cuando queda inclinada. Eso como para tener harta precaución de que siempre las patas de los puentes queden muy muy bien fijas sobre la superficie completa. Porque cuando se inclinan, ese es el efecto que generan en el barniz. Lo va como aplastando un poco. Bueno, para poner las lijas, acá es súper importante hacer una referencia de línea. Así como uno se alinea en las Fs para poner el puente, hay que tener una buena referencia para poder ubicar cuál es el sector exacto donde uno va a lijar este puente. Entonces, había que dejar ahí muy muy bien claro dónde está el lugar. Y utilizando cinta de desmascarar, o cinta de carrocero, o masking tape, dependiendo en qué país lo llamen. Es un tipo de cinta que se puede despegar porque evidentemente dañar el chelo con algún otro tipo de cinta o pegamento no era la idea. Esto da la seguridad de que efectivamente se pueda después sacar sin que deje ningún tipo de marca. Como ven ahí, me fijé muy bien de que estuviese bien alineada la línea justamente con las Fs para poder dar ahí el marco exacto de referencia para poder hacer el lijado. Bien fijado acá abajo y ahora lo voy a fijar allá arriba. Y de esa manera va a quedar bastante trabajable y fijo la superficie en la cual uno evidentemente va a tener que empezar a hacer el lijado. Entonces, de ahí ya el papel no se va a mover. Perfecto. Ahora, tomando el puente, hay que hacerle las marcas de rebaje. ¿Cuánto rebajar? Acá, de una manera bastante gruesa, no voy a rebajar exactamente una medida porque ya sabemos que esto no va a quedar exactamente igual, pero opté por la parte del lado del dos, donde más había que rebajar. No rebajar dos milímetros y medio, sino que solo dos milímetros. Y en la otra parte, donde era entre 0,5 y un milímetro, va a ser una marca de un milímetro. Ahora, lo importante acá es que cuando uno hace marcas en madera y que tiene que trabajar y lijar, no siempre los lápices marcan de manera muy, muy precisa. Así que uno tiene que acordarse muy bien en qué sector el lápiz hizo una marca en exceso o en defecto. Y de esa manera, uno ya sabiendo bien cuáles son exactamente las marcas y esas referencias, la utiliza más que nada como referencia para poder guiarse en el lijado. Entonces, con eso ya tenemos las marcas que vamos a utilizar para poder hacer el proceso de lijado. Entonces, partimos evidentemente con la lija más gruesa, en este caso la de 150. Aquí, al lijar, hay que mantener la vertical muy, muy derecha. Cualquier desvío de la vertical en el proceso de lijado se va a traducir en que la superficie abajo de la pata va a quedar curva. Y ya quedando curva no se va a asentar perfectamente sobre la superficie del chelo y no se va a ver una buena transmisión de sonido. Entonces, es importante ese proceso. Como una de las patas no tenía que rebajarse tanto, mientras no desbastara la otra lo suficiente, opté por ponerle una hoja de papel para que esa parte no se desbastara demasiado rápido durante el proceso. Cosa que después, evidentemente, la saqué ya cuando alcanzaron las dos patas a una altura más o menos comparable. Y ahí ya pude seguir lijando para poder hacer la bajada completa del puente. Cada tanto, iba evidentemente revisando cuál era el estado de avance. Ahí uno ve que está todavía media curva la base de la pata, cosa que evidentemente había que corregir. Una vez alcanzado aproximadamente la referencia que se buscaba, hice el cambio de lija para pasar a una lija bastante más fina, la de grano 400. Que la verdad de las cosas, ya la otra lija lo dejó bastante limpia la superficie y lisa, pero preferí darle, evidentemente, un poquito más de rigor a eso y que quiera el acabado mucho mejor. Ahí ya terminamos el trabajo. Se ven que se han reducido bastante la altura de las patas del puente, como vamos a ver también después. Ahora ya solamente queda sacar la superficie y limpiar el chelo y hacer todo el proceso inverso de poner el cordal, poner el puente y poner las cuerdas. Si ustedes se fijan ahí, era como estaba antes, las patas bastante, bastante altas, muy diferente de cómo quedaron terminalmente. ¿Cómo quedaron las alturas finales? Esas fueron. Si ustedes ven, las tres primeras quedaron perfectas, perfectas de altura, pero la última cuerda quedó un poquito más baja, cosa que pienso corregir poniéndole un pequeño aditamento en la parte donde se apoya la cuerda en el mismo puente. ¡Gracias! 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 Gracias.